Al Palacio Legislativo de México llegaron sobre el mediodía de este martes decenas de presidentes y primeros ministros, fundamentalmente de naciones de América Latina y el Caribe, entre ellos el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de este hermano país, Claudia Chaibão. Momento de especial significación fue el arribo del jefe de Estado saliente, Andrés Manuel López Obrador, y el de la nueva mandataria, quien al entrar al Salón de los Plenos en Legislativo, fue aclamada por cientos de personas, entre ellos, invitados especiales de más de 120 países y organizaciones internacionales. En sesión solemne del Congreso de la Unión, la luchadora política y académica mexicana, electa con casi el 60% de los votos el 2 de junio último, ofreció su juramento, acto conocido en la tradición democrática mexicana, por toma de protesta. Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En la ceremonia de traspaso de poderes, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, puso la banda que simboliza la bandera y el escudo de la nación azteca, en manos de la presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, quien a su vez la entregó a la jefa de Estado entrante. Ya en su condición de presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, ofreció un mensaje a la nación, en el que, luego de agradecer la presencia en la toma de posesión de decenas de presidentes y primeros ministros, entre ellos, el jefe de Estado cubano, Miguel Díaz Canet Bermúdez, la mandataria en un acto de justeza, reconoció todo cuanto hizo Andrés Manuel López Obrador por el pueblo mexicano en los últimos seis años. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo, y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. En su primer discurso, en su condición de presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evocó la historia centenaria de luchas del pueblo mexicano, una tierra expresó de figuras trascendentales donde hombres y mujeres juntos lucharon por su libertad. Igualmente compartió decenas de proyectos económicos, científicos, sociales y ambientales que impulsará en su gobierno, unidos a su batalla constante por el acceso de todos a todos los derechos y la igualdad de género. Hoy, primero de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas. Claudia Sheinbaum tendrá entre sus desafíos proseguir las políticas de Andrés Manuel López Obrador y lo hará con su propio estilo, garantizando así no solo la continuidad del movimiento de regeneración nacional morena, sino también el protagonismo y liderazgo de México alcanzado en los últimos tiempos dentro de América Latina y el Caribe. Desde Ciudad de México, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.